¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? En esta nueva tarea, la número 7, vamos a empezar con los tests de Cypress, tests end-to-end, y para instalar, lo único que tenemos que hacer es este comando de npm, install cypress-save-deb. Me he creado un package.json con el comando npm init-y, que te genera el package.json más simple, y ahora instalamos este site. Para lanzar Cypress, una vez instalado, simplemente tienes que decirle, cypress este de aquí, npm-npx-cypress, porque si no, no lo encontraría. Si nosotros hacemos npm-cypress sin darle la ruta, ya que no está instalado genéricamente, no lo va a encontrar. Entonces, con npx-cypress, lo va a buscar localmente, y lo va a encontrar dentro del node-modules. Esto nos va a lanzar Cypress, la versión 13.3.3, una ventanita como esta, en la que, bueno, nos muestra. Nosotros vamos a marcar primero end-to-end tests, y tenemos algunas cosas que nos ha dejado Cypress, como el config, y también una carpeta con Fistures, que hay un ejemplo, sample.json, y luego un support, con un archivo para comandos, y un archivo end-to-end.js, que lo único que hace ahora mismo es importar comandos. Vale, con esto no podríamos hacer ningún test, porque no tenemos ninguno, a no ser que nos haya dejado algún ejemplo por aquí, a ver, no, no, nada, bueno, pues nada, no os preocupéis. Ahora vamos a crear algunos tests, para probar las cosas que llevamos hechas con nuestra aplicación blog, desde Angular, un test end-to-end, lo que significa es que yo voy a poder probar o testear la parte fronet, o todo el recorrido, desde la parte fronet, la backend, la base de datos, y voy a poder testear eso, teniendo, gracias a Cypress, como una especie de navegador, similar al navegador de Google Chrome, o el que tú elijas, pero con solamente lo necesario para hacer los tests, y nada más. Lo metemos en una carpeta independiente, y así tenemos, pues, tres aplicaciones, por ahora. El floren, con Angular, el backend con Nes, y nuestros tests end-to-end. Ok, dicho esto, vamos a ver esa ventana, vamos, no podemos hacer nada, ningún test, por tanto. Aquí podemos elegir el navegador que queramos, yo elijo Chrome, que no me da ningún problema, y cuando lo lanzas, pues, te sale esta ventanita. De momento, como no tenemos nada, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, y automáticamente se cierra la otra vez. Ok, pues vamos a hacer algunos tests, vamos a escribirlos, a ver cómo, antes de nada, en el package.json, vamos a decirle, pues ya que tenemos aquí la parte de scripts, ¿no? Y como hemos utilizado un script que es simplemente para lanzar los tests, y siguiendo nuestra forma de hacer los scripts, pues, nada, npm run cypress open, y con eso se lanzaría el comando anterior. ¿Qué más? Vamos a ir aquí a Ritmi, la guía que me he preparado. La carpeta, os voy a explicar un poquito las carpetas, que significa Downloads. Está vacía, Fisture, tiene un ejemplo, el ejemplo no, lo único que tiene son datos, un JSON. Tú puedes meter en Fisture, pues, los datos que tú necesites, y, por ejemplo, yo podría meter ahí imágenes, algún perfil, algún usuario, usuarios que necesitemos, por ejemplo, si necesitamos crear usuarios, voy a copiar aquí un ejemplo que tengo, imaginemos que nosotros necesitamos crear usuarios para hacer un test, y, pues, nosotros nos creamos aquí un user.json, y le metemos un array de usuarios con valores ya preestablecidos. Y esto lo podemos utilizar luego en nuestros tests, pues, para grabarlos en la base de datos, por ejemplo, o para tener un mock de datos sin grabarlos en la base de datos. Vale, esa es la carpeta Fisto. Vamos a escribir algún test y vamos a ver cómo esto funciona, y poco a poco le vamos a ir metiendo más carpetas aquí y cosas, y las iremos explicando poco a poco. Sí, en que voy a cerrar todo esto, todo esto, y... ¿Cómo sería? Tenemos que crear una carpeta, que no sé por qué ahora en esta versión ya no viene creada, llamada End to End. Nosotros podemos hacer, tenerlo todo más o menos organizado dentro de carpetas con números. Los números son los, los orden, las orden, el orden de ejecución de los tests, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, aquí User Authentication, y en esta carpeta, pues, vamos a tener todos los tests relacionados con el usuario y la autenticación, que lo he puesto más, Authentication. Pues, vamos a crear el primer test. Vamos a llamarlo... Yo le pongo numeritos, así, pues, para que guarden el orden en el que yo escribo los tests. Porque, como está ordenado alfabéticamente, Word, Hello World, Word.ci. Esto tenéis que poner siempre que vayáis a crear un test, la extensión .ci, y luego la extensión .js o ts, según lo que utilicéis. Yo voy a utilizar JavaScript directamente. Una cosa interesante o importante que no debéis de olvidar es que los tests, para que no te marque el inter errores, vamos a escribir este test primero. ¿Cómo se hace? Primero, le decimos un contexto. El contexto es una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es un test identificativo, Hello World, en referencia al test que vamos a hacer, y luego una callback, dentro estará nuestro test. BeforeEach, no sé si habréis hecho test con Yes o con Karma, Jasmine y todo esto. Es muy parecido, es decir, Mocha y Chai es lo mismo que se utiliza aquí. BeforeEach es una función que recibe, puede recibir, es una función, recibe una función de flecha, que puede obtener parámetros por aquí, pero de momento nosotros no lo vamos a necesitar. Le vamos a decir que cada vez que ejecute este test, o todos los tests que nosotros pongamos aquí debajo, en relación al Hello World, pues que visite nuestra API, ¿vale? Nuestra API HTTP. Aquí podríamos utilizar alguna variable de entorno, en vez de poner aquí el localhost 3000 barra API. Pero, como sabemos que los tests están, ¿qué es esto? CSS, ¿esto qué es? CSS.isi, ahí está, ahora. Bueno, de momento, no me da aquí ningún error del linter, me está dejando por un poquito mentiroso, ¿no? It, no me cambies, yo no te digo que me cambies, ¿vale? Este va a ser el primer test y único test de este archivo. Lo voy a copiar porque tiene un texto bastante largo. Ahí, you connect with the API in localhost 3000 API and you must to see the message Hello World. CI contains Hello World. Vale, estamos diciendo que este va a ser el test que nos vamos a conectar en el localhost 3000 API y que debe recibir el mensaje Hello World y eso, ¿cómo le decimos que lo compruebe? Pues de esta manera, debe de contener esto. Si nosotros lanzamos ahora el test sin haber abierto las aplicaciones de frontend y backend y tal, pues vamos a obtener un error. Entonces, test, le damos aquí, start test, va a ejecutar el primero y nos lo muestra aquí. También nos dice en qué sitio está el test y todo eso. Cerramos, cerramos y ahora sí, nosotros lo que tenemos que hacer es lanzar todas las aplicaciones. Esta la vamos a preservar, el de los test. Vamos a ir aquí a una ventana nueva y le vamos a decir que este vaya al frontend y hagamos npm run ng-dev. Si es verdad que en el frontend no tenemos nada distinto para ejecutar test. Recordemos, vamos a ver el frontend, AngularJSON, PackageJSON, perdón. Tenemos el prop y el dev. Vale, nosotros abrimos el dev. Ahora, ya que tenemos esta, vamos a por el backend. Vamos a levantar docker desktop, primero, ahí se está levantando y ahora npm vamos a cambiar a cdd backend y dentro del backend npm run docker db test, nuestra base de datos de test. Que recordarse diferencias de la base de datos de dev en que la de test se borra al inicio de cada test. Y por último lanzamos el backend, estamos dentro del backend y le decimos npm run nest test. Muy importante, porque esto se conecta a esta base de datos y esta es la que necesitamos levantar. Vale, ahí tenemos nuestras tres aplicaciones y aquí tenemos la que vamos a usar para hacer los test. Si ahora lanzamos npx cypressopen, vamos aquí, este, pon y le decimos que ejecute este hello world. Pues nos dice audio con test. ¿Audio con qué audio? Audio, audio con test. Eso es que ha hecho lo que le da la gana. Conte, ahí. Vale, a ver, vamos a conte. Y si esto lo vemos de nuevo, pues ahora dice que cdbc 3000 api. Calhose 3000 api. Tenemos que estar seguros que se está ejecutando el backend en el puerto 3000. Puerto 3000. Vamos a mirar la configuración que tenemos. Configuración de test. Puerto 3000, localhost 1000. Y luego le añadía api, lo cual estaríamos en la ruta inicial. Si vamos a nuestro navegador y ponemos aquí localhost 2.3000 barra api, nos muestra el hello world. Tanto, no sé, a ver, localhost 3000 api. Sí, esto está bien escrito. HTTP. Le vamos a poner la referencia a los tipos. No creo que sea esto. Esto es lo que yo os decía que había que poner para que el link no nos marcara ciertos errores. Grabamos, se vuelve a ejecutar los test. Vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzarlo de cero. Ahí, tal, ahí. Bueno, pues nada. Dice que no lo cuesta. C, C, I. Le ha puesto C, S. Si es C, I. C, I. Vamos a ver. Perfecto. Pues S es nuestro primer test. Nos va dando aquí. Incluso si vemos, si el test fuera más largo y tuvieras distintas líneas, pues veríamos paso a paso aquí. Y lo que se va a reflejar aquí es lo que está ocurriendo mientras avanzamos en estos pasos en el propio navegador que te abre. E incluso aquí podemos, si tuviéramos aquí un formulario, ahora lo veremos, podríamos escribir, podríamos pausar en un sitio. Vamos a ir a por un test algo un poquito más complejo. Vamos a detener eso y vamos a hacer nuestro segundo test para crear un usuario, ¿vale? Le voy a copiar el test que es bastante largo y lo voy a explicar. Pienso que así avanzaremos un poquito más rápido. Cero dos, cero dos, lo llamaremos create user, crear un simple usuario y este test vamos a explicarlo. Tenemos nuestro contexto que lo vamos a llamar create user, igual que el archivo. Dentro tiene el it, solo un test y dice es un endpoint, le vamos a enviar un body con email, name and password. Y recibirá el status code 200 y el user ID sin el password. Por tanto, si nosotros enviamos, ahora aquí nos dice, esto es una tarea, ci-task queryDB delete from user entity, then results, ci-lock result. Esto es una tarea que no he explicado que son las tareas, lo voy a explicar ahora. Llamada queryDB y lo único que va a hacer es que si nosotros tenemos un script por ahí llamado queryDB, le va a pasar esto como parámetro a esta función, la va a ejecutar y el resultado, nosotros lo vamos a pintar por pantalla aquí para verlo. Básicamente lo que está haciendo es borrar todos los usuarios de la tabla user entity. Vale, ¿cómo se hace esto de las tareas, de la task? Ahora sí vamos a tener que crear nuestra carpeta de plugins, plugins y dentro vamos a tener un archivo llamado index.js y aquí le vamos a decir cons postgres, lo tendremos que instalar, recuerde, esto va a hacer lo que le da la gana, require postgres, exacto, pues vamos a instalarlo, npm install postgres save dev, vale, una vez instalado y requerido, vamos a crear una función query testDB, que luego la llamaremos, será una función que recibe la query, que nosotros la vamos a pasar, la configuración y qué va a hacer con esa query y con esa configuración. Nosotros vamos a hacer un console.log para advertir que nos hemos conectado, debe connect cypress, nos hemos conectado desde cypress, esto es un texto, confirm, y la configuración va a tener una variable de entorno con una url de conexión, que nosotros lo tenemos definido, acordaros, aquí, vale, sería esto, esta url, vamos a necesitar conectarnos utilizando el postgres que acabamos de instalar, como hacemos eso, cons connection igual new py.client, exacto, con la configuración set, muy bien, copáislo, muy bien, y ejecutamos, esta es la configuración de la conexión, y ahora vamos a ejecutar el método connection.connect, y ya con eso, estamos, como si estuviéramos conectados a la base de datos que está en ejecución en docker, porque le estamos paseando por aquí, la url de conexión, que ahí le dice el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y todo. Ahora nosotros vamos a retornar, return new, una promesa, return new promise, return new promise, y esta promesa tiene un resolve y un reject, exacto, todas las promesas, y más o menos va a ser eso, más o menos, tampoco. Entonces vamos a poner connection.query, le vamos a pasar la query que nosotros recibimos, y esa query tiene dos parámetros, en primer lugar la query que nosotros recibimos, y en segundo lugar una función de flecha, donde tiene, primero, algún error que pueda surgir, o los resultados, los resultados de ejecutar la query. ¿Ok? Esto, pues, va a ser así. Y nosotros le vamos a preguntar que si viene algún error, si viene algún error, ejecute el reject error, exacto, y si no, else o es, cerramos la conexión, que ya no la necesitamos, connection end, y return resolve result. ¿Ok? Vale. Con este plugin necesitamos exportar, me parece que aquí hay algo que falla, falta cerrar este de aquí, module.sports igual a una función, igual a una función de flecha, que recibe dos parámetros, OM y CONFIG. Vale. Y este OM es parte del contexto de los test, se ejecuta la tarea, vamos a llamar TASH, coma, y recibe un objeto exacto, que consiste en query DB, dos puntos, función de flecha, esto está en la documentación, de cómo crear plugins para Cypress, y también en la descripción de la conexión en este, en el NPM de la instalación de Postgres, te viene cómo se hace la conexión. Vale, pues esto, lo que nosotros queremos es que retorne la query, test DB, con esa query que recibe, y con el COM, nada más. Nosotros estamos exportando esto, cuando haya un test, y se solicite el plugin query DB, va a recibir una query, y va a ejecutar esta función, que es la que tenemos aquí arriba. Y esta función de arriba, lo que hace es conectarse a la base de datos, borrar, bueno, borrar, o escribir, o lo que haga falta, es decir, nosotros estamos conectando a la base de datos, y desde Cypress le estamos diciendo, escribe, lee, borra, lo que necesitemos, para cada test. y con esto tenemos ya un acceso directo, a cualquier query que se nos ocurra. Lo único que necesitamos, para que esto funcione bien, es hacer alguna cosita por aquí, en el Cypress Config, que es ponerle esto de aquí, porque aquí, si no los plugins, ni siquiera los lee. Entonces, le decimos que los plugins, están dentro de Cypress, la carpeta Cypress, plugins, index.js, y ahí le enviamos el on y el con. Con esto, perfecto, con esto ya, nosotros podemos ir a nuestro test, que estábamos haciendo, este de aquí, y entonces aquí, estamos llamando a la tarea, llamada queryDB, recordad que nosotros, hemos llamado a la tarea, queryDB, nosotros podemos tener aquí, tantas tareas como queramos, y esta tarea queryDB, va a recibir una query, que va a ser esta, delete from user entity, cuando le ponemos delete, y no le decimos el que, lo borra todo, y después de ejecutarse, recordad que tenía un reject, y un resolve, y ese resolve, devolvía los resultados, y nosotros somos capaces, de escribir, esos resultados en pantalla, y hago el sayLog, en vez del console.log, para que lo pinte, en la propia pantalla, de que nos presenta Zype, no aquí abajo, vamos a seguir con el test, porque ahora, estamos creando una request, una request para enviar, hacer una petición, y en esta request, y esto se hace así, c.request, se abre en paréntesis, le mandamos un objeto, el cual tiene el método, le decimos que es post, con mayúsculas, la url donde se va a ejecutar, esta request, o el endpoint, que va a ser este, formulario no tiene, nosotros estamos haciendo, un envío, con nuestra cuenta, sin utilizar un formulario, desde la vista, eso es lo que significa, el for false, si tuviéramos una vista, pues tendríamos que decir, for true, y cuando esté, y pasarle, el manejo a angular, directamente, nosotros no tendríamos, que hacer nada, luego, el body, o sea, el cuerpo de ese formulario, va a tener estos datos, name, test, email, test, password, la típica de sí, role, administrador, esto me va a devolver, lo siguiente, el test, y aquí le estamos diciendo, den, después de hacer, esta petición, que es una promesa, vamos a recibir la respuesta, y le vamos a decir, que la respuesta, el status, esperamos, que sea igual, a 201, porque si nosotros lo hacemos desde postman, y enviamos esa petición, vamos a recibir un 201, vamos a hacerlo desde aquí, misma vez, está mirando a, bueno, no es este, el del login, sino el de create, name, test, vamos a hacer un, name, test, test1, test1, gmail, eso, le enviamos eso, y dice que no tiene conexión, vale, no tiene conexión, porque esto es de la parte de producción, y está en el puerto tremor, pues, nos vamos al, create1, user, test, vamos a ponerle, 1, 1, carpintero, vale, este si me lo debería de, me lo crea, me dice el ID, y me devuelve el rol usuario, y me devuelve el status code 200, que es lo que nosotros le estamos indicando, aquí, después, nosotros podemos comprobar más cosas, que, el response body, tiene una propiedad llamada name, que equivale a test, porque nosotros estamos enviando aquí, test, si enviáramos aquí, test1, pues, tendríamos que poner aquí, test1, o sea, estamos comprobando, que todo lo que se ha enviado, se recibe, menos el password, y además, el rol, recordad que nosotros, el rol, inicialmente, cuando se crea un usuario, siempre lo convierte a usuario, y también, nos tiene que devolver una propiedad, ID, que nosotros no sabemos su valor, suponemos que puede ser 1, pero si, por lo que sea, no lo sabemos, la verdad, si está vacía la tabla, y es la primera vez que se usa, pues, lo más normal es que sea el 1, pero no podemos arriesgarnos, a decir algo que no sabemos, bueno, entonces, vamos a lanzar, ¿qué pasaría, si creáramos otro usuario, y le mandáramos el mismo Gmail? pues, que habría un error, es decir, yo voy a poner aquí, test1, 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 que es el que acabamos de crear, con post, pero, claro, nosotros estamos ejecutando esto, y vamos a abrir la base de datos también, para que veáis, que es lo que faltaba ya por abrir, bueno, la base de datos, vamos a escoger la de test, test, exactamente, aquí, ahí, y vamos a ir, a user entity, este debe ser, de otra conexión, esto también, esto también, y ahora, aquí, collection, bueno, pues, yo necesito, los datos, como se ven aquí, los datos, ahí, lo veis, no, vale, pues vamos a lanzar, vamos a poner esto, sí, vamos a ir al, aquí, vamos a lanzar, el, el cypress, ahí está, el lanza, start, ahí, y ya tenemos dos test, el primero y el segundo, vamos a lanzar el, create user, so new error, answer refers message, client password must be a, string, password must be a string, bueno, aquí nos da un pequeño error, vamos a ver de qué se trata, vale, ya sé lo que pasa, porque se me ha ido un poquito la pinza, creo, vamos a ver, aquí tenemos, el cypress config, que es para el lanzamiento de, de los plugins, pero, lo que no tenemos, lo que yo no he creado, es aquí, un archivo de configuración, de las variables de entorno, es un cypress json, que sería, eso, sería un archivo como este, que, donde le decimos, debe connect, url, postgres test, test123, este sería el usuario, localhost 5432, blog test sería, usuario, contraseña, el localhost puerto, y el nombre de la base de datos, esto se me había olvidado, porque nosotros, aquí, en nuestro test, estamos utilizando, en el plugin, que teníamos, la conexión, pero no le estamos diciendo, dónde está esa conexión, y si no se lo decimos, pues evidentemente, no va a encontrar, esa constante, hecho esto, volvemos a lanzar, estamos aquí, venimos a esto, me lo abierto, en la otra pantalla, lo pongo aquí, y le decimos, y todos los tests, y todos los pasos, todos los specs, salen en ver, el name, perfecto, entonces, no hay conflicto, entre, que yo haya creado, con Postman, este usuario, y después, haya venido, Cypress, y lo haya vuelto a crear, porque antes de crearlo, gracias a nuestro plugin, y la query, que le estamos pasando, en el test, lo que le decimos es, bórrame la tabla, user entity, toda, console.law.result, pues no lo he visto, y lo ha imprimido por aquí, vale, esto lo debe de tener, impreso, aquí, en el propio, vamos a lanzar otra vez el test, cerramos aquí, a ver si lo hace, deberíamos de verlo, aquí, en esta pantalla, este es el log, pasa que dice, que es un objeto, que tiene eso, no podemos verlo exactamente, en fin, ahí tenemos, nos hemos conectado, a la base de datos, gracias, a un plugin, que hemos creado, y así podemos enviarle, las query, que nosotros creamos, desde cualquier test, normalmente, es para hacer, este tipo de cosas, esto se podría poner, en un before each, si lo necesitamos, o no, se borra inicialmente, y luego, los test van incrementando, la base de datos, tenemos ese, vamos a ir a por otro test, vamos a hacer un login, y para ello, nos vamos a crear aquí, el test, número 03, login, user, punto, y, punto, js, y aquí, no voy a perder mucho tiempo, en escribir línea por línea, sino que ya lo tengo, y lo explico, importante, esto de aquí, para que no haya conflictos, con el linter, el contexto, es lo que envuelve a todo, y luego, cada it, es un test, tenemos dos, primero, acceder al endpoint login, chequear el password, hay que enviar email, y password, y deben ser válidas, enviando desde, botón, enviando desde botón de usuario, preestablecido por Angular, en el login component, aquí vamos, nosotros ya, a estar, tocando la interfaz, primero borramos la tabla, después creamos usuario, luego, cuando ya esté creado el usuario, visitamos, el login, o sea, nosotros le estamos diciendo, que vaya al localhost, 4200, login, lo que quiere decir, que nuestro navegador, tiene que estar, funcionando, con, esto lanzado, lo vamos a cerrar, a ver si, no da ningún problema, una vez hecho eso, va a limpiar el local storage, por si acaso, quedan restos, de otras pruebas, después, va a hacer un get, esto es, obtener esto, vamos a ir a angular, para verlo, vamos a ir a angular, src, nuestra aplicación, estamos en el, en el login, component, estamos aquí, y, vale, no tenemos esa parte hecha, por tanto, este test, fallaría, todavía no hemos llegado a hacer, esta parte del login, y el, pero imaginaros, que nosotros, tenemos aquí, una estructura de html, en la que, para identificar, este p, o el, o lo que sea, o un campo, del input, nosotros le damos, un data, guión, c, o data test, id, vale, data test, eso es lo que significa, test, id, con un valor, y el valor, pues, el campo email, campo password, y el botón, está identificando, eso en el html, luego está escribiendo, dentro de ese input, type, es para escribir dentro, dentro de ese elemento, que es un input, está enviándole, el usuario, el email del usuario, y la contraseña, y luego lo envía, cuando lo envía, esto es una promesa, y recibe una respuesta, y ahora, obtenemos, el local storage, dándole tiempo, a que Angular, reciba la respuesta, y grave, en el local storage, el token, invocamos, a get item, del local storage, y obtenemos, el assets token, y comprobamos, que existe, y ya está, con eso, habríamos hecho, un login perfecto, este sería, enviando, datos del login, desde cypress, primero, visitamos, la página, localhost 4200 login, borramos el local storage, preparamos, es decir, aquí, no vamos a utilizar, la interfaz, sino que lo vamos a hacer, directamente desde cypress, sin pasar por Angular, entonces, creamos el método post, así veis, las dos formas de hacerlo, en la url, el font false, body, con los datos, then, se envía, esta request, luego, envía, esto es para crear el usuario, hacemos, después de crear el usuario, por eso es el then, hacemos otra request, para el login, aquí estamos en users, aquí estamos en users, login, enviamos, el email, y el password, que hemos puesto aquí, y recibimos una respuesta, y debemos de recibir, un status code 201, vamos al local storage, set item, access token, la respuesta, que nosotros recibimos, que se supone que es el token, que está aquí dentro, y luego, pues, accedemos, a ese local storage, la invocamos, le pedimos, que nos traiga este, y, vemos que existe, el normal, si le acabamos de decir, que lo grave, el normal que exista, deberíamos de comprobar, que este, responsive body, es igual a este, eso es lo que deberíamos hacer, vale, esas son las dos formas de hacer, una comprobación de login, a través de la interfaz, primera, y la segunda, sin interfaz, todo esto, claro, va a fallar, porque no tenemos el, HTML, y no va a identificar, y no tiene sentido, seguir haciendo test, cuando no tenemos, todas las partes, de Angular, desarrollar, esta clase, o esta feature, o esta tarea, número 7, simplemente, era para, instalar Cypress, ver como se configura, como se crea, un plugin, como se utiliza, como nos conectamos, a la base de datos, como lanzamos nuestros test, que tipo de test, se pueden hacer, y cuando tengamos, esa parte de, de Angular, el login, el register, todas las vistas, que necesitamos, del usuario, y del authentication, incluso, de la parte de administrador, volveremos aquí, y realizaremos, todos estos test, por ahora, esta clase, pues ya tenemos, una, una pequeña base, de como hacer test, end to end con Cypress, espero que os haya gustado, y os espero, en el próximo video. ¡Gracias!